En la opinión de Euridiades García, en Antorcha TV. Buenas tardes amigos de las redes sociales. Por todos lados menudean las protestas ciudadanas por la falta de agua en las diferentes regiones del país, pues incluso donde tradicionalmente este líquido era abundante, como en el caso de la huasteca, el estrés hídrico y la sequía se han hecho presentes, causando severos problemas, no sólo en la actividad agropecuaria, sino incluso para el consumo humano. Esta situación, aunque grave, todavía tiene tiempo a realizar acciones tendientes a revertirla o cuando menos evitar que se siga agravando y llegue a consecuencias mayores. Debido a esto, el miércoles 3 de abril del presente año, el Movimiento Antorchista Nacional realizó en las capitales de los estados del país una tan importante como oportuna protesta pública, mediante la realización de cadenas humanas, exigiendo la puesta en marcha por parte del gobierno federal de un plan hídrico nacional que garantice la solución a la actual situación de falta de agua en la mayor parte del territorio nacional. Un problema sumamente grave que, de no atenderse de manera urgente, tendrá consecuencias catastróficas y un alto costo en vidas humanas, cuyo costo, como siempre, terminará pagándolo el pueblo pobre de México. Son verdaderamente aterradoras y alarmantes las noticias y las imágenes de lo que acontece en nuestros días con respecto a este tema en particular, pues literalmente se están secando los ríos, lagos y otros importantes cuerpos de agua en el país, lo que pone en riesgo inminente la subsistencia de miles y quizás millones de mexicanos. Y lo peor de todo es que el gobierno federal no hace ni lo más mínimo para evitarlo. Por el contrario, 7 millones de árboles talados fue el saldo obtenido en aras del capricho faraónico del Tren Maya. La Ciudad de México está al borde del colapso por la falta de agua, una de las ciudades más pobladas del mundo en la que gobiernan los mismos desde hace décadas y nunca hicieron algo para evitar el problema. En el norte del país, por consiguiente, los ríos se están secando, las presas están vacías, los mantos freáticos padecen estrés hídrico y los pozos se están quedando sin agua, etc. Y aunque es cierto que con dinero no se van a acabar la falta de lluvias y el cambio climático, que son producto del calentamiento de la atmósfera terrestre, es necesario, sin embargo, entender que este fenómeno no es natural, sino provocado. O sea, el resultado de la irracional explotación de los recursos naturales por la sed de medida de ganancia del capital, aunque peligre la existencia de la sociedad. Y que, por tanto, es completamente posible detenerlo y revertirlo, para lo cual deben tomarse acciones de gobierno muy complejas y difíciles, es cierto, pero necesarias a mediano y largo plazo. Entre tanto, se ocupa de acciones concretas, como la realización y reparación de obras hidráulicas para captación y conducción de agua. Por ejemplo, que se pueden y deben realizarse, y para eso sí se ocupan recursos económicos. Es decir, hace falta que se tomen decisiones y acciones para resolver el problema, pues ya ha tenido tiempo de sobra para hacerlo el gobierno federal que administra el dinero de todos los mexicanos recabado por la vía de los impuestos y por la venta del petróleo. Desde mi punto de vista, el pueblo debiera organizarse y exigir desde ahora, junto al movimiento antorchista, que el gobierno elabore y practique de inmediato un plan hídrico de largo alcance e integral, nacional, que contemple, por ejemplo, la urgente construcción y puesta en marcha de suficientes plantas tratadoras de aguas negras o residuales, la planificación de la distribución del agua para evitar las fugas y la evaporación de líquido, adoptar modernos sistemas de riego en la agricultura, crear suficientes vasos de captación de aguas fluviales, el rescate de lagos y lagunas y detener la peligrosa deforestación de los bosques y selvas por la tala o por el monocultivo, y más medidas sugeridas por los especialistas. Pero a largo plazo debe luchar por un auténtico gobierno de los pobres que elimine la anarquía de la producción y con ello el desperdicio de los recursos naturales, construyendo una economía racionalizada planificadamente, para hacerla además de altamente productiva y sustentable, armoniosa con el medio ambiente. Muchas gracias.